hola artistas soy maite de miva manualidades y bellas artes y hoy vamos a ver estos papeles every day de james que son de 30 x 30 centímetros 12 x 12 pulgadas y son como unos motivos muy veraniegos como veis vienen dos unidades de cada papel os voy a enseñar sólo la mitad del blog para que veáis el tipo de colores de diseños que tiene y podáis elegir mejor los papeles en nuestra tienda online para vuestros próximos trabajos de scrap con este papel vamos a hacer trabajos en el canal porque se lo voy a mandar a una de nuestras colaboradoras le llegará mañana y lo veréis también en el próximo hall de cristina de be creative scrap como veis los papeles son ideales para hacer un montón de trabajos y se pueden hacer álbumes agendas cuadernos y todo lo que soléis hacer con los papeles de scrap nos vemos en el canal en próximos tutoriales donde usaremos este papel gracias